¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Creciendo en el Amor, un programa que llega a ustedes gracias al movimiento Castos por Amor, y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Castos por Amor está en Facebook, en YouTube, también estamos en Instagram, y qué bueno llenar las redes sociales con contactos que nos ayuden a crecer espiritualmente, a ser una mejor versión de nosotros mismos, así que Castos por Amor es uno de los contactos que deben tener allí en sus redes sociales, y bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial, y tiene que ver con el tema de, con el tiempo que estamos viviendo, y es la cuaresma, el tiempo de cuaresma, y para que nos hablen sobre ese tiempo especial, nos vamos a ir a Georgia, y nos conectamos con el Padre Jordi Rivero, de la comunidad Amor Crucificado, Padre Jordi Rivero, bienvenido a Creciendo en el Amor, cuéntenos sobre lo que es la cuaresma. Jesús va al desierto, y está en batalla espiritual contra el demonio, una batalla muy fuerte, y está en ayuno, está en una situación de purificación, otra vez, él siempre fue perfectamente puro, pero, él como ser humano, también necesita fortalecer su cuerpo en las batallas, en las batallas que tenemos que luchar, entonces él se preparó como si fuera un entrenamiento militar, sí, pero es un entrenamiento espiritual que todos necesitamos, entonces desde el principio la iglesia ha preparado para el día de la Pascua, que es la resurrección, con 40 días, de oración, de ayuno, de penitencia, de caridad, de examinar nuestra vida, conocer más a Dios y conocernos más nosotros mismos, y esto culmina con el Viernes Santo. Y inició el miércoles de ceniza. Sí, comenzó con el miércoles de ceniza, que significa un signo para recordarnos que somos polvo, y en polvo nos vamos a convertir, que todos los apegos y todas las cosas que nos están cerrando el camino a Dios, realmente tienen que dejarse, las tenemos que renunciar, tenemos que vivir una vida libres, libres para amar, libres para Dios, entonces ¿cómo vamos a ser libres? Pues tenemos que romper con todo lo que nos está dominando, un ser humano dominado por manías, por hábitos, por gustos, no es libre, es esclavo de esas cosas, entonces el tiempo de cuaresma es un tiempo de liberación, de santidad, entonces las cosas todas son buenas, todo, todo lo creado es bueno, pero lo que ocurre es que nos van dominando, nos van dominando, no es como como un jardín que no se cuida y todo empieza a crecer, ustedes han visto esas casas abandonadas que están todas llenas de ramas por todos lados y y entonces está todo fuera de control, entonces los árboles son bellos, las plantas son bellas, pero si no se podan, si no cuidamos, pues todo nuestro ser, nuestro tiempo, nuestros hábitos nos van dominando y ya no podemos ser partícipes de la vida que Cristo quiso darnos, la vida nueva, ¿verdad? Pues qué importante que nos esté diciendo esto, Padre Jordi, porque tristemente hay personas que han tomado, iniciando la cuaresma, el miércoles de ceniza, como un símbolo más de superstición, de como una religiosidad falsa y se de personas que tratan de ponerse la ceniza porque piensan tal vez que en el año no les va a ir igual que si no la ponen, entonces nos ha recordado que es un símbolo y viene ese tiempo de liberación y de preparación, preparación, para qué, por qué es importante vivir ese tiempo como en ese orden que usted nos está diciendo recordemos que somos ceniza, que somos polvo, recordemos que somos débiles, a qué nos preparamos y por qué es importante hacerlo. Porque la humanidad entera cayó en el pecado y el pecado es una terrible opresión que está haciéndonos tanto daño, pero Dios nos ama tanto que ha venido a liberarnos, a sanarnos, a darnos nueva vida y realmente no la podemos vivir si no respondemos, pero es como si tenemos un cáncer muy fuerte y el médico nos dice necesitas una operación. es peor, ese gran médico es Jesús y tenemos un cáncer mucho peor que cualquier cáncer físico, todos lo tenemos, dice San Pablo que todos hemos pecado, que todos estamos cortos de la gracia de Dios, que es imposible auto redimirnos, que nadie puede salvarse por multiplicar obras y trabajos, entonces necesitamos un redentor y no cualquiera, no tiene que ser el mismo Dios y Dios se hace hombre para eso, para salvarnos y nos muestra un camino, pero es un camino que pocos quieren seguir, Angélica, porque realmente es una confrontación radical con las fuerzas del mal y tiene como dos vertientes, tengo que conocer a Jesús y a través de él es que conozco el Padre, porque el Padre se da a conocer a través de Jesús y conocerme a mí mismo, sabes que muy poco conocemos de nosotros mismos es como la punta del témpano de Ello, eso es lo que tú conoces de ti mismo y te crees que te conoces y no solo Dios nos puede revelar la verdad de quien yo soy, se recuerdan cuando cuando Pedro inspirado por el Espíritu Santo dice tú eres el Mesías, el Hijo de Dios y Jesús le dice y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia Pedro no sabía quién él era y por lo tanto no sabía su vocación, no sabía para qué él existía y Jesús le va revelando, pero ahí en ese momento él no llegó a comprender todavía su vocación, solo la comprendió en Pentecostés, es un proceso, pero tenemos que comenzar, tenemos que abrir el corazón sin miedo, yo les digo que las dos armas poderosas de Satanás escuchen bien, son dos el miedo y el engaño y van juntas nos presenta cosas de una forma torcida como engaño y después nos da miedo renunciar nos da miedo confiar en Dios y seguir al Señor por eso es tan hermoso este movimiento gastos por amor, porque una de las cosas que tenemos miedo y vamos a reconocerlo, tenemos miedo de confiar en Dios nuestra sexualidad tenemos miedo de confiar en Dios nuestra intimidad entonces sí Señor, yo voy a misa, yo rezo el rosario, cualquier cosa, pero no te metas con mi sexualidad y mientras no le permitamos al Señor meterse con nuestra sexualidad seguimos esclavos es que son realidades que no se pueden circunventar pues tú puedes rezar 10 rosarios diarios si quieres, si tú no le entregas al Señor tu intimidad estás perdiendo el tiempo o sea que la razón de los rosarios y de todo lo demás es para ponernos a la presencia del Señor para permitirle a Él actuar sin resistencias la oración del rosario es poderosa porque es unirnos a la Virgen pero ¿qué hace la Virgen? nos va a llevar a la cruz nos va a llevar a algo nuevo entonces hace falta hace falta pasar por el por el camino estrecho de la cruz para entrar en la vida nueva ¿saben qué es? Padre, es que ahí bueno, todo lo que ha dicho es bien importante pero se quedó una palabra en mi mente y es que tenemos un cáncer que es el pecado y ya por ejemplo he dado ejemplos de como ese cáncer en la sexualidad es evidente las personas que se acercan al Señor y dicen esta área no te la doy y hay como una esclavitud allí cuando cedemos al como a esa tentación de la carne y nos quedamos allí pero hay como un adormecimiento Padre Jordi porque como hay tantas personas con este cáncer pensamos que que estamos sanos que es normal ¿cuál cáncer? ¿por qué puede pasar si seguimos enfermos con esta con esta podredumbre? ¿qué pasa Padre? ¿cómo despertamos? ayúdenos a despertar del adormecimiento ¿qué nos puede pasar si no buscamos al doctor? ¿cómo nos ha hecho? Así es mira es interesante que cuando muchas personas hablan de confiar confiar lo que están realmente pensando es confiar en que Dios va a hacer lo que yo quiero confiar que Dios me va a responder mis oraciones que están centradas en mis expectativas esto no es confiar nos estamos engañando todavía estamos centrados en nosotros mismos confiar significa que el Señor tiene un camino donde me quiere llevar a una vida nueva y yo me abandono y le dejo y renuncio a mis expectativas y a mis planes para dejarme llevar por Él a donde Él me quiere llevar esto es esto es la comunión de amor con Jesús y es un paso de lanzarse a lo desconocido así es la fe la fe comienza por una experiencia profunda en el corazón de que Jesús es realmente el Señor que Él es verdad me mueve y entonces desde ahí empiezo a confiar o sea dejarle a Él actuar y entonces después voy entendiendo no puedo entender a priori primero doy pasos de fe voy confiando y confío porque sé como dice San Pablo en quien he puesto mi confianza he puesto mi confianza en mi amor en mi amado no me tiene que dar explicaciones entonces porque es que no caben en mi cabeza entonces cuando voy confiando y voy dejándole actuar voy entendiendo si una persona que está adicta a un desorden sexual el que sea hay una adicción que te está controlando y no puedes concebir vivir sin esta esta este high que te da esto esta esta adicción que está dominando tu mente tu psíquico verdad y te parece imposible hay que hay que cambiar la mirada y pasarse tiempo en adoración contemplando a Jesús crucificado hasta que su amor en la cruz te vaya moviendo moviendo tu alma a corresponderle en el amor y esa que bien y esa relación va creciendo va moviéndose y vas viendo como lo demás se va desplazando y siempre claro hay que dar pasos de renuncia ya basta ya no voy a mirar más pornografía no voy a seguirme relacionando con esta señora que está en mi vida que es un desorden o una relación con el mismo sexo pero hoy día como no conocemos a Jesús queremos justificarlo todo y queremos decir que que todo tiene que ser inclusivo no todo todo el mundo tiene que estar bienvenido a la iglesia claro que sí todo el mundo está bienvenido a la iglesia pero ojo es como los enfermos todos los enfermos ojalá que puedan venir al hospital pero para qué para sanarse no para seguir igual entonces sí el que tiene una adicción homosexual el que tiene una adicción de pornografía de adulterio lo que sea ¿verdad? bienvenido a la iglesia es que todos somos pecadores sí pero ojo sabemos que venimos a Cristo y que él va a poner a muerte ese desorden que es la rebelión del pecado y nos va a dar una vida nueva entonces lo que hemos de decirnos unos a otros es ánimo hermano aquí todos somos pecadores pero vamos a ayudarnos a ver la verdad y a renunciar a la mentira entonces aquí no vamos a celebrar el pecado pecado existe sí pero no lo vamos a celebrar no vamos a justificar que está bien claro le entendí y tiene claro tiene sentido padre Jordi que poco a poco podemos ir despertando del adormecimiento en la presencia de Jesús y también que importante la comunidad de fe para apoyarnos en estos tiempos difíciles de eso buscar una comunidad de fe yo le quiero leer padre Jordi un sueño que tuvo San Juan Bosco y que ahora se ve que fue profético y que lo escuchen las personas que nos ven pensando en en las redes sociales y después de escuchar el sueño padre Jordi pues quiero escuchar sus comentarios sus reflexiones frente a ese tema de todo lo que estamos hablando de las adicciones sobre todo en el área sexual que son tan difíciles de romper son fuertes y lo esclavizan esclavizan a la persona bueno dice esto fue el día primero de mayo de 1865 San Juan Bosco narraba a los jóvenes del oratorio el siguiente sueño decía me pareció encontrarme en la iglesia llena de jóvenes observando que eran muy pocos los que se acercaban a la sagrada comunión próximo al altar mayor había un hombre alto de color negro y de cuya cabeza salían dos cuernos tenía en la mano una linterna mágica y se entretenía en hacer ver a los muchachos a través de ella cosas diversas a unos les hacía contemplar un recreo muy animado y entre los juegos el que más les agradaba a otros los partidos perdidos o las futuras victorias a estos el pueblo natal con sus paseos sus campos con aquella casa determinada a los otros les hacía ver la linterna el estudio los libros temas mensuales a algunos las más diversas frutas los dulces más variados el vino que tenían guardado en el baúl no faltaban quienes veían a sus padres los amigos escenas pecaminosas el dinero no entregado por tanto así entretenidos eran pocos los que se acercaban a la sagrada mesa muchos al ver los paseos las vacaciones lo dejaban todo a un lado y se detenían a contemplar con avidez a sus antiguos compañeros y sus pasatiempos de otros días ese fue el sueño que tuvo San Juan Bosco y me imagino que para él pues era una cosa un poco extraña pero para nosotros es de una claridez impresionante padre Jordi háblenos al respecto que piensa las redes sociales que son un arma pero desafortunadamente nos incitan a la curiosidad constante y por lo tanto a la distracción constante y un alma que está continuamente distraída y curioseando es imposible que pueda vivir una vida de libertad y que pueda escuchar a Dios que pueda dejarse guiar a una vida nueva ¿entiendes? entonces bueno las redes sociales son buenas las estamos usando en este momento ¿verdad? son buenas pero todo lo bueno como les estaba diciendo todo lo bueno necesita discernirse y ponerse y someterse a la autoridad del Señor hacer un examen ¿cuánto tiempo estoy gastando en esto? ¿y cuánto tiempo estoy yo con el Santísimo en la Eucaristía? etcétera ¿no? es una pero hoy día estamos peor es peor que lo del sueño porque aunque sea ahí en ese caso en el sueño no iban a la comunión a la Eucaristía hoy el engaño del demonio es sí vete a la Eucaristía no hay problema pero sigue pecando igual o sea estamos en una iglesia inclusiva que quiere decir que todo vale ¿no? no una iglesia inclusiva en el concepto correcto que significa vengan todos para cambiar ¿no? para arrepentirse no sigan igual todo vale pues y vayan a acumulgar y vemos personas que son radicalmente pro aborto por todo todo lo que es inmoral y van a acumulgar como como si nada o sea que estamos peor que el sueño de San Juan Bosco hemos perdido tenemos cáncer sí hemos perdido la conciencia del bien y del mal ¿y sabes por qué? porque este es el pecado esto es la batalla desde el desde el comienzo cuando Satanás le dice a Eva serán conocedores del bien y del mal claro que tenemos que conocer el bien y el mal pero no es eso lo que está él sugiriendo sino que ustedes van a ser los jueces de lo que está bien y mal ya no Dios ahora no tienen que dejar de comer del árbol prohibido ahora pueden hacer lo que les dé la gana porque ustedes ahora son los jueces del bien y del mal esta es la tentación radical y ahí estamos y el señor quiere liberarnos porque esta mentira nos entrampa y realmente vivimos una una vida falsa que nos está cada vez escalavizando más y se ha hablado que estamos en la era post cristiana yo creo que ya vamos más lejos estamos en la era post razón hemos perdido la razón las cosas que se están oyendo hoy día son realmente bizarro como dirían en inglés locas exageradas en español ayer por ejemplo ayer por ejemplo la noticia una profesora de universidad ha dicho que no usar la mascarilla es una injusticia racial es prejuicio ahora como esta señora conectó el no usar la mascarilla con ser una persona racista o sea si no usas mascarilla eres racista eso son cosas estamos de locos ya o sea lo que estamos viendo y quiero decir algo muy importante si nosotros no nos damos cuenta lo que le estamos haciendo a la juventud que la estamos llevando a un derrotero de impureza de pornografía y eso está culminando en llevarlos a niños hasta de 10 años a bloquear sus hormonas niños menores de edad en este país con el apoyo del gobierno están siendo mutilados varones y hembras con la fantasía de que van a cambiar de sexo lo cual es imposible lo que van a quedar es completamente mutilados y estamos viendo post esta situación un incremento tremendo de suicidios y donde estamos o sea donde estamos nosotros como iglesia yo me pregunto porque yo estoy aquí en las lomas en Georgia pero me pregunto en las parroquias se está entendiendo el drama que se está viviendo estamos orando por esas criaturas inocentes que están perdiendo su futuro sus vidas o simplemente ya no nos importa o sea el drama de la batalla espiritual va rápidamente en creciendo estamos perdiendo nuestras libertades fundamentales no me pongas a hablar ahora tantas cosas que si no saben habría que dedicar otro programa claro no definitivamente pero padre nos ha dicho si es por una o por otra razón es necesario esta preparación espiritual si es por el lado de que reconozco que mucho de lo que está hablando padre Jordi lo estoy padeciendo lo estoy sufriendo y necesito acercarme a Dios y ver que soy polvo entonces por eso mismo necesaria la preparación el paso por el desierto o si pienso que estoy espiritualmente no tan mal pero soy iglesia y quiero actuar y quiero hacer algo por mi comunidad por mi entorno por mi familia que se están presentando muchos de los problemas que el padre Jordi estaba mencionando también debo como Jesús pasar por el desierto así como él se preparó antes de iniciar esa misión que el padre le había encomendado su ministerio público entonces padre Jordi este tiempo de cuaresma si está en uno de esos dos escenarios la persona debe vivirlo y debe pasar el desierto en una forma activa que sea fructífera que traiga cambios denos puntos concretos de decir ok hagan esto esto y esto otro muy bien ok estén claros que no se trata meramente de un entrenamiento y no se trata meramente de conocer fórmulas el cristianismo no es un cúmulo de verdades aunque claro hay verdades que tenemos que conocer está el Jesús nos enseña muchas verdades pero la esencia del cristianismo es un encuentro con Jesucristo vivo que irrumpe en nuestra vida y a nosotros decirle que sí responderle él reina en nuestra vida de una forma vital y comienza entonces un nuevo camino en nuestra vida porque él nos lleva por un nuevo camino y esa es la conversión eso es lo que estamos buscando no es simplemente voy a hacer esto me voy a sacrificar voy a romper con esta cadena no no es eso solamente es es que me voy a casar con Jesús a ver ustedes las mujeres lo tienen que entender mejor y ustedes nos pueden ayudar a nosotros porque la plenitud de la vida cristiana es la unión nupcial del alma con Jesús entonces bueno si si una persona se va a casar y dice yo prometo serte fiel que hermoso que romántico en las alegrías en las penas en la salud de la enfermedad todos los días de mi vida ay que romántico que bello pues eso es lo que el señor quiere él quiere casarse contigo y él promete ser fiel y él lo fue hasta la cruz y tú eres la esposa lo vas a acompañar a él entonces vamos a acompañar a Jesús la esposa va con el esposo a donde quiera que vaya y le confiamos y estamos atentos a él él es ahora mi vida eso que requiere concretamente todos los días tomar la palabra y meditarla porque Jesús te está hablando te está enamorando te está atrayendo así y esto es primordial esto es lo primero y todo lo lo demás lo vas a entender lo vas a interpretar a la luz de tu amado porque estás enamorado porque él es tu amor porque él es tu vida entonces Jesús no es simplemente un técnico que viene a reparar un corte de circuito verdad y entonces viene tengo un cáncer es un médico porque qué le decimos al médico después de la operación le decimos gracias médico me siento mucho mejor estoy recuperando pero tú no te tienes que casar con el médico entiendes el médico tiene su vida y él seguirá su vida y tú la tuya y puede ser que se hagan amigos pero nada más no, 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 no así no es con Jesús Jesús no es simplemente el médico Jesús es el esposo y yo me voy a entregar me voy a hacer o sea me voy a desnudar me voy a hacer transparente que me conozca hasta lo más profundo a mi ser que no quede nada reservado fuera de él o sea él tiene que entrar a conocer las los lugares más recónditos de mi corazón miren esto que es lo que quiere Jesús poseer nuestro corazón y que nosotros poseamos su corazón ¿saben lo que significa poseer el corazón de Jesús? es poseer su deseo por la salvación de las almas entonces yo miro Jesús como llora por Jerusalén y como Jesús llora por las almas que se están perdiendo hoy y como Jesús es mi esposo y mi amado y yo siento con él pues lloro también con él de ver mis seres queridos que que no le conocen que no le aman que no participan de su vida y entonces en vez de juzgarlos o condenarlos con Jesús me entrego me hago oblación de amor por ellos y quiero salvarlos y y me preocupa saber que están muchos en peligro de perdición miren hay algunos políticos que se llaman católicos y que son un escándalo terrible porque están propiciando todo lo que es anticristiano ¿verdad? radicalmente el aborto la mutilación de los niños inocentes toda la promiscuidad todo esto lo están promoviendo y puede ser que caigamos en la tentación de empezar a sentir como una aversión hacia ellos un resentimiento un rechazo pero ¿cómo los mira Jesús? Jesús los mira con un gran dolor están en camino al infierno ¿entendiste? están en camino al infierno y es un alma amada por Dios entonces ¿qué tal si yo digo voy a orar todos los días por estos personajes que están ¿saben lo que es? la perdición para toda la eternidad entonces está algo tan grave entonces en vez de rechazarlos odiarlos Señor son tus hijos amados me ofrezco ofrezco la misa por ellos vivo orando por mis hermanos ¿verdad? porque están en caminos de perdición ¿no? sí padre Jordi una vez escuché una charla que a mí me ayudó a entender esto de la eternidad y pues lo voy a compartir aquí por si hay alguien como yo en ese momento que no no lo entendía bien porque pues nuestra mente es un poco limitada a veces para las cosas espirituales y me decían 100 dólares 100 dólares si yo te digo te voy a dar 100 dólares tú ¿qué dices? ¿no? pues es dinerito puedo comprar zapatos ropa puedo ir a comer es algo significativo pero ahora si yo digo que son 100 dólares comparados con el dinero del mundo entero ¿qué son esos 100 dólares? y entonces esos 100 dólares se convierten en absolutamente nada menos que algo minúsculo pierde su valor al ver la proporción del dinero del mundo entonces me decían eso pasa también con los años porque pocas personas llegan a vivir los 100 años de vida pocas personas llegan pero supongamos que alguien vive esos 100 años los están cambiando por los años de la eternidad y es gravísimo el tema de la condenación de un alma para la eternidad para el 100 años en infinito entonces por eso tan importante que hablamos de esto de purificarnos de acercarnos al Señor de encontrarnos con Él para evitar ese momento de perdición dos preguntas porque ya estamos cortos en el tiempo y Padre Jordi lo que nos dijo fue muy muy profundo de que cuando yo le preguntaba de puntos el punto esencial es un real encuentro con el amado y verlo es como el esposo del alma le digo algo para nosotras las mujeres es sencillo hacerlo pero el hombre y a veces el hombre hispano y si es nuevo en los caminos del Señor le va a costar entenderle esa idea que puede decirle Padre Jordi para ayudarlo a entender o empezar a caminar en ese sentido como sabes yo vivo en comunidad tenemos una comunidad que es amor crucificado y lo que hemos aprendido es que ustedes las mujeres nos ayudan muchísimo a entender el camino de Jesús y las mujeres tienen esa misión de ayudar a los hombres a ir a la cruz fíjense que los apóstoles el jueves santo salieron todos desbandados pero Juan tuvo el acierto de encontrarse con la virgen seguramente que después del espanto que sufrió se fue corriendo a ver a la virgen y la próxima escena aparece la virgen con él al pie de la cruz entonces yo le digo a los hombres primero vayan a la virgen y segundo tengan una amistad con mujeres santas si tienen comunidad que les ayuden a a comprender el camino del señor y tercero un ejemplo muy bueno es San Pablo porque San Pablo es un tremendo hombre ¿verdad? y claro como como un hombre se relaciona con Jesús como esposa bueno pues San Pablo como todos los santos llega a tener una identificación tan profunda con Jesús que entonces él se entrega con Cristo por la esposa que es la iglesia entonces el hombre lo entiende mejor de esta manera ya no soy yo quien vive es Cristo quien vive en mí su amor me posee soy el hombre de los hombres Cristo vive en mí y quiero dar mi vida por mi esposa por mis hijas por mis hermanas por la iglesia entera y quiero vivir así mi masculinidad siendo uno con Cristo haciendo de mi vida una oblación de amor para que Cristo pueda actuar a través de mí para todos creo que sí quedó claro con ese ejemplo la relación con los hombres Padre Jordi bueno antes de que nos dé el mensaje final yo lo voy a dejar para que piense ese mensaje final que nos va a dar yo quiero decirle a quienes nos están viendo que ya tenemos fecha para nuestro retiro libres para amar este es un retiro que hace el movimiento Castos por Amor y que hay pocos como este en los Estados Unidos así que no pierdan la oportunidad de atender a un retiro de estos y si ustedes son alguien que entiende el tema de la perdición para la eternidad y saben de alguien que necesita el retiro pueden hacer la mayor obra pagándole a esta persona la oportunidad de venir a este retiro de Castos por Amor el retiro libres para amar por favor anoten 28, 29 y 30 de julio del 28 al 30 de julio en la ciudad de Miami en Morningstar en Pinecrest que queda aquí en el sur oeste de Miami y bueno ahora sí después de ese anuncio tan importante Padre Jordi hemos llegado al final de este espacio dándole las gracias a usted por su tiempo a Mario también quien nos ayuda en la parte técnica y sin él no hubiera sido posible a Aileen Aileen Lora quien hizo la coordinación quien nos llevó nos envió el sueño de San Juan Bosco y en general al Movimiento Castos por Amor por tenernos en sus oraciones Padre Jordi adelante con sus comentarios finales y con algo que de pronto sienta que se quedó por fuera y con lo que nos quiera dejar sí esto me cuesta mucho decirlo y sé que algunos vayan voy a pensar que estoy exagerando bueno lo digo porque es la verdad para aquellos que quieran recibirlo la humanidad entera y la iglesia han entrado en una gran tribulación y las cosas rápidamente se van a deteriorar y va a haber mucho sufrimiento el Señor está llamando por almas víctimas de amor que quieran acompañarlo a él y ser su presencia en este mundo a través de esta tribulación el Señor en la comunidad nos da mensajes nos da su palabra y quiero hay mucho que podría decirles pero lo pueden ver en nuestra página amor crucificado punto com amor crucificado punto com solamente entonces les voy a dejar con uno de los mensajes y lo demás tienen que ustedes que estudiarlo y buscarlo ustedes mismos nos dijo el Señor el fuego o sea la purificación que ya hemos empezado dejará a muchos desolados pues mi esposa que es la iglesia somos nosotros debe perder todo aquello con lo que se ha contaminado Satanás utilizará este tiempo para arrebatar a los obstinados para su campo pero mis víctimas de amor derrotarán su plan a través del poder del amor de Dios que está en ellos estén preparados en el seno de Dios en perfecta paz y esperanza para la primera purificación de la que os advierto permanezcan recogidos en oración Dios les bendiga Amén Muchísimas gracias Padre Jordi y regálenos su bendición final y con eso cerramos este espacio Amén Señor bendice a tus hijos dale las gracias de buscar la verdad de estar atentos a tu Espíritu Santo que nos guía que nos muestra la verdad que no desaprovechen los momentos que tú le estás que el Señor los bendiga a todos y la Virgen los acompañe en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén muchas gracias y hasta una próxima oportunidad Amén su amor me ha alcanzado como un abrazo me ha transformado en una nueva criatura me ha dado la libertad para amar me ha dado el gozo de saber que todo lo puedo que todo lo puedo en Jesús contigo yo tengo la libertad para amar el Dios no 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 Gracias.